De la nada, desaparecí, se cortó el directo, ¿qué le pasó al mexican loco? ¿Qué rollo? ¿Qué acción? Pues nada amigos, se nos fue la luz plebe, se nos fue la luz ayer wey, o sea, salación tan grande bros, ya es la segunda vez que me pasa que estoy en directo de pronto, pum, se fue la luz y pues nada, nada más, nada más fue que el transformador, mi compa Gael, mi compa Edward y mi compa Jason, ¿cómo la ven viejos? Hasta Puerto Rico, saludos. Así que pues nada viejos, nos tocó sufrir, nos tocó sufrir amigos, sin internet un ratito, sin luz, ¿sale? Se fue con las cariñosas, bueno hubiera sido viejo, bueno hubiera sido, pero no, definitivamente, déjenme quito esta cosa que está acá, bueno hay que se quede, da igual. Muchachos, la idea de hoy, Rosa Castellanos, saludos, es llegar a San Juan de los Lagos, eso nos vamos a cargar, mi compa Andrés, saluditos, buenas noches, Andrés Ramírez, y a conocer un poquito de aquí de Juan de los Lagos, ya lo vimos, ¿no? Muchachos, edición especial, aquí en México y para México, creo, no sé si se vendió en todo el mundo, al menos en México sí estuvo, el de los tanques, el de los tanques de aire, ¿no? El de los, bueno, los filtros de aire, ¿no? Esta es la edición Centenario, es este, una cabina grandota, Studio Sleeper, la más grande que hay, creo que es de 80, con sus luces y todo el rollo, y por supuesto, lógicamente es un mod, tendría que serlo, es un mod, y es un mod que ustedes ya deberán de conocer bastante bien, a ver quién en los comentarios me dice, de qué, de quién es ese caballo, de quién es ese reloj, de quién es ese caballo, de quién es este troque, a ver, este mod que traemos, quién me puede decir de quién es este troque, en el video pasado lo alcancé a decir, eh, el mod gráfico está muy chingón, agradezco a mi compa Eduardo que nos proveó por ahí el mod gráficos, gracias bro, fue una donación de mi compa Eduardo Sánchez, porque ya saben que a mí, ni pa'l agua me alcanza, viejos, todo lo que tengo deseado y regalado, gracias, gracias a los que han, a los que han apoyado ahí, ando viendo que ando a 50 FPS, loco, y está pesado el mod gráficos, eh, pero bueno, es porque andamos en ciudad, posiblemente, y porque, ay, digo, cuanta madre, se pueden imaginar, no, entonces, no hay pedo, lo pago, como dicen por ahí, ¿no?, pago la caída de FPS, me voy a meter aquí en sentido contrario, porque es para acá la salida, entonces, ¿qué onda?, está chido de mod gráficos, chaneque, no, 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 bro, no es de chaneque, es aún más viejo que chaneque, y a mi gusto más mejor, a mi gusto más mejor, no se dice así, pero así digo yo, ¿qué tiene?, ¿no?, en gustos colores, acuérdense, ¿no?, y los mod de chaneque, los últimos, sí están mamalones, el último, te que siento, es que traje un rosa, lo recordarán, de chaneque, mamalonsísimo el camión, ¿no?, me iba a dar a la que en la lluvia, pues esperemos que no nos llueva, ¿no?, a ver qué onda, vean el interior de este troque, pensé que iba a crashear, pero no crasheó, vamos a bajar un poquito las ventanas hasta acá, y mira aquí nos va a 23 FPS, es tanta más, de dios, 10 FPS, dios míos, dios míos, dios míos, dios míos, álvame, a la perni, güey, mejor desde afuera, locos, es por el tráfico, eh, tengo muchísimo tráfico activo, pero para que vean que hasta el mexican le va a 20 FPS con la 3070 Ti, pero es que este mod, mod tipo real tracing que tenemos, vaya que está muy agresivo, eh, así es amigos, ya le prendimos el real tracing, al, ¿saben qué?, me, me, me estorba eso, andar viendo los FPS, ahí está, no sé, como que, va medio traumante, ¿no?, por no decir medio enfermo, andar viendo que, ay, ¿qué hice fue un FPS, qué hice fue otro, ¿qué importa, hombre?, mientras, mientras no juegue bien, todo lo demás, ¿qué importa?, ya les dije, el truque es de Cerritos Matos, es el 2017, ¿quién murtó 800, y pues está chingón, ¿qué les digo?, está chingón, el GPS no sirve, no manches, voy todo lagueado, ¿saben qué?, ¿saben qué?, vamos a sacrificar un poquito, gráficos, no, no pensé hacer esto, ¿vea?, mucho menos en vivo mi comportiz, pero va a tocar, amigos, vamos a ponerle un escalado 200, el anti-lacing lo vamos a bajar en, alto, la oposición ambiental, hay que se quede, todo lo demás, creo que se puede quedar así en alto, esto que es, calidad de las sombras, que se quede en ultra, filtro astroboscópico, lo vamos a poner al medio, y luces de los vehículos, si está bien, rango de visibilidad de las luces, eso está bien ahí, distancia de los retrovisores, ultra, lo dejemos en alto, y todo lo demás, así mero, vamos a aplicar, no creo que ganemos muchos FPS, es la neta, pero pues bueno, con que se ajuste, ¿no?, con que se ajuste, mi compa chico, peligroso, gamer, ¿qué rollo, bro?, nada quieres Jason, quieres animación por tus lados, viejo, pues hay mods que lo tienen, hay mods que lo tienen, pero pues que sea muy necesario, no, así como que, uy, que sin eso no puedo, no, no, se abrió el panel de control, envidia, what a hell, papá, ¿por qué?, pues continuamos amigos, continuamos con la travesía, mira, de ti me estaba acordando, eh, vi un comentario, vi un tal Chente, y dije, Chente, me acordé del Chonto, dije, no, ya no nos visita el Chonto, el Chonto, ya no nos visita, ya nos cambió, mi compa, ya nos cambió, mi compa Chonto, dice, pero no, aquí anda el Chonto Felipe, saludos viejo, déjemele bajo al musicón, yo siento que la música está muy fuerte, y el troque como que no está chido, ahí está, Carlos Pedraza, viejo lobo en la manada, saludos viejón, vamos a pasar aquí, a apagar esta caseta, dice, cuando te avientas una ruta, sin mirar GPS, pues dudo, dudo que lo haga, hasta en la vida real, no voy a ninguna, no voy ni a la esquina, sin el GPS, entonces cuando, la verdad no creo hacerla, aparte de que sería, algo poco original, tomando en cuenta de que, de que según yo, el chale que le está haciendo, no sé quién más, o sea, como si fuera novedad, como si fuera novedad, todo el mundo está haciendo rutas sin GPS, como que el tren, pues déjenme decirles, que ya se yo ya lo hice hace mucho tiempo, ni habían nacido ustedes, cuando hice yo la ruta sin GPS, así que, y esas vamos, este, pues me copiaron, no, mi gusto, igualmente mi compa Chonto, mira como se mueve mamalona, muchachos recuerden que estamos, trasladándonos, rumbo hacia, ¿hasta dónde? rumbo hacia San Juan de los Lagos, aquí vamos a cargar todavía, de momento voy vacío, vamos aquí al General Miles, a ver si encuentro carga todavía, cuando llegue, que no pierda que haya, ¿no? no les dije, los revólques son, los ya famosos, Strix del Güero MX, no sé si eran de pago, si eran de aporte, o qué rollo, pero pues yo los encontré ahí, dando vueltas por las páginas, yo tenía estos Strix, pero nunca supe, bien si fueron de pago, si fueron libres, nunca supe su historia, no sé si ustedes la sepan, nunca supe su historia, y el troque, pues ya les dije, ¿no? Perritos Motos, miren que hay una presa, se está desbordando, de hecho ahí, mira, baja, baraja, así que, nada chicos, disfrutando, disfrutando de la rutita, ayer se me fue la luz, antier se me fue la luz también, justo cuando estaba yo en directo, ambas veces, espero que hoy no se vaya a repetir, chamacos, yo lo vine para que no me olviden, para que vean que todavía hay una, hay una velita ahí prendida del mexicano, para que vean que todavía hay una velita ahí prendida del mexicano, saluditos a todos, poquitos pero sinceros dicen por ahí, pongo usted su puntito para que yo lo salude, a la verga primo, a su verga primo, a la verga güey, cae mi compa Sánchez, que putazo le dimos al camión gente, no hombre, todo es por las pujitas que tiene el mapa, yo creo que mejor quítenselo en mi reforma, se mira muy bonito pero, híjole, con los mods, con todos estos mods, es que este mod, se pasa de nada, no creo, vamos a tener que subir, de frente, no tanto, no tanto, yo creo que, por ahí aguanta tal vez, porque si no, no manches, mi dinero se va a ir en reparaciones, no, Eduard Antonio, brother, que pasa, saludos, bro, dice la expansión, servirá para la 1.46. no bro, solamente para la 47, 47 bros, 47, lo mejor de lo mejor, así es bro, que llegó el domingo, no te leí mi compa Eduardo, disculpe, disculpe usted, a la luz, y llegó el, llegó el lunes, la luz, no, que día fue, domingo en la noche, 10 de la noche, más o menos, y va a ser directo, mira, iba a ser directo, justamente, pero nada más armé el troque, y le subí unas fotos, no sé si vieron que le subí unas fotos a este camión, fue todo lo que hice, fue todo lo que hice, ya no, ya lo he detectado, yo muy cansado, ya no hice yo más cosas, así como que, ya wey, fue así de, no, ya, ya no doy una viejos, ya no doy una viejos, fue así de que ya, lo más que puedo hacer es armar el camión, y pendiente pendiente, no, entonces solo hice, solo hice, solo armé el troque, y chao bye, este modo gráfico está bonito gente, pero si está muy gastón de recursos, eh, y se siente bastante gastón de recursos, y se siente, y se siente que es tumba FPS, y encima traigo un shader, de envidia, o sea, no obstante, traigo un shader de envidia, para mejorar colores, todo ese rollo, no, dice, explotó en palenque la estación, a ver, mi viejo nombre, explotó aquí el transformador, no explotó el transformador, mira, 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 menos mal, aguanta, 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 mamalón, porque, todavía no veo taller, aquí cerca, yo estoy delante, parate perro, parate perro, parate perro, protés, no te pare, viejo, jejeje, sorry, 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 me acelere, me acelere mucho, jejeje, oh wey, de hecho me fui por la zona equivocada, no es para acá, carnal, es para allá atrás, jejeje, sorry, carnal, sorry, brother, lo que pasa es que, Esas cosas feas Dice bro Como consigo el T-800 En la actualidad Solamente con cerritos motos creo No esta libre por ningún lado Solo con cerritos motos Y si ya lo actualizo Y corrigio Ya no tiene esos errores de DirectX que tenia La versión anterior Y anda bien el mamalón O sea a mi no me ha fallado Así que si alguien quiere Este troque pues Contacte directamente a Cerritos Cuanto cuesta ahorita quien sabe Pero ya andar bien caro A mi me tocó agarrarlo todavía como a 100 pesos Bien 120 pesos Cuando los mods tenían precios decentes todavía No tienen 120 pesos por un mod Si se estuvo a wey Pero ya mas que eso no La neta no Lo que es Ya mas que eso no Cuando los mods costaban 3 dólares 4 dólares 5 dólares Ahorita no hay un muerto de hambre Quierendo salir de pobres Con solamente vender 2-3 mods En 600 baros 800 20 dólares O sea no traen No traen la calidad Que trae un mod aquí Mamalón Tipo ruda No La dooms Que también es una Es un robo Ellos traen mods caseros No están mal No están mal Pero pues no valen eso Ni de pedo Por más que te hayan llevado 23 horas en el mod Y no hayas dormido 3 días Y no hayas comido 4 Vas a seguir con hambre papi Vas a seguir con hambre y sueño Vas a seguir con hambre y sueño Hasta que no te aterrices ¿No? Con tus precios Porque Estás Estás bien Como decía la mamá de Aroyo Casillas Estás bien La neta Ábrete Sesamu Dijeron que no lo iba a lograr Y ahorita todos están callados Miren todo lo que el morro trae Buscando una nueva ruta A ver, a ver, a ver ¿Qué dice el güey este? A ver A ver ¿Cree que le suba el bloom? Y si no me gusta Bling bling Y bloom 7 ¿Ya? ¿Para que te haga más lag o qué? Te ve más blanco Ya lo cambiamos No noté un gran cambio Es que por sí, mira No sé si vayan ustedes a ver los cambios Pero traigo este filtro Mira, así se ve originalmente Y así lo traigo yo con filtro Así lo traía el otro El project next gen Pero este tuve que hacerle un filtro nuevo Porque este es demasiado Se aclaraba demasiado Mira Muy, muy blanco O sea, muy chillante Entonces le puse este tono un poquito más light Entonces esta es la original Este es el filtro medio Y así lo vamos a andar manejando ¿No? Sí, algo así leí en el Patreon La verdad Ni le hice caso Pues lo que sea de cada quien La neta Este modo de gráficos Está perrón Así está perrón Ah, y le activé las texturas Del project next gen graphic O sea, traigo las texturas Ese es el problema Pero no vengo tan mal Tal vez Traigo las texturas Las texturas Del project next gen Que cambia lo que son Pavimento Y todo ese pedo En 4K Y traigo la climatología El water De De este vato El Enhemence ¿Cómo se dice? Enhemence La mejora esta El mod gráfico Este mamalón Eso también Tiene que ver mucho ¿No? Ay, güey Entraemos Mira cómo se ve el piso Pues de mamalón El piso original No es así El pavimento original No es así Ni con el mod de gráficos Le puse las texturas Arriba todavía Para que las jalara aquí Chingonas A ver Yo creo que aquí está La carga ¿Será aquí? Pues si no No mancha Pura carga lejísima Me aparecieron Güey Pura cargas Pura cargas Bien lejos Güey No manchas No manches Carnal Pura cargas Bien lejos Pues ya ni modos Ya ni modos Carnal Vamos a tener que agarrar Esto hacia Camargo Aunque pues no la acabemos Carnal Aunque no la acabemos Carnal Ya ni pex Carnal Ojalá Imagínate hacer esta Esta ruta No se me van a aburrir Banda Se me van a aburrir Ustedes Y peor aún Me voy a aburrir Me voy a aburrir Y yo eh Según menos de que es el Petron Creo que por eso Los bajos FPS Pues esperemos Esperemos que eso ayude Porque si nada más Es que hay gente que trae tarjetotas 40-90 Y les vale que eso Pues O sea Pues esto Te dicen No te va Se va a ver perro Pues si se va a ver perro Wey Pero Y mi rendimiento Que carnal O sea Mi tarjeta No No está para eso La tarjeta que traigo Pues si es buena Pero no es la mejor Ni de chiste La serie 4000 Sufrió un aumento muy bueno Pero eso nada más Lo ves en juego Es mamalón En la neta En juegos como el American La 40-90 Te va a ir mal Creo que es un juego mal Hecho pues Es un juego mal hecho Pues no ¿Me entienden? Bro Dice ¿Que te cayó el directo? ¿Cuándo? Ahorita no Todo el 100 Ayer Ayer si se nos cae el directo Bro Ayer se cayó el directo Bro A ver Para que no me olvide yo Le vamos a dar ¿No? Mi gráfica La 30-70-8 Creo Es de 8 Es lo que yo te dije No tenía dudas Fíjate Cuando le iba yo a comprar Yo iba por una 30-60 Porque Yo quería una de 12 Mejor dicho Pues Y encontré la TI Esta 30-70 Y dije Pero es de 8 Pero pues ya investigando Y es un dato Que también Pues ya yo conocía Y no tanto son Es el VRAM ¿No? Sino que Los Teraflot Que te tire una Una tarjeta Por cierto Saludos Mi compa Leo Ya te vi Nada más que no te ve Yo saludo Saludos Que bonito el Ken Oye Para que te mojes Un rato No Entonces Nada Dije Lo anduve ahí pensando Y dije ¿Cuál? 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 Luego En ese entonces Salió un montón de videos Diciendo que la 30-70 Era la La mera Mera Que porque era la que estaba Más balanceada En precio Potencia Me tocó comprarla caro Me costó 16 bolas Me tocó comprarla caro La debo por supuesto Como todo La vida misma La debo todavía ¿No? Entonces La debo Estoy pagando ahí A 30.000 meses Sin intereses Por supuesto Este Y pues nada ¿No? Y no hay billete Como para decir La voy a cambiar otra vez Ah Estaba lloviendo Por rato Se me mete como que La boludez ¿No? La quisquillez De decir Y se actualiza el equipo Pero luego Una voz dentro de mi Me dice Pero que le vas a actualizar Que le vas a actualizar Güey O sea yo mismo me regaño Pues que le vas a actualizar ¿Para qué? ¿Uno? Así juegas bien Y eso lo juegas American True Simulator Y Forza Güey Oh no mames Hoy es jueves Oye lista Nueva de Forza Gente ¿Qué hacemos jugando American? Vinga Tú se me olvidó Oh bros Que hoy era Forza Se me olvidó Que hoy es Forza Jorge Traemos un motor N14 Cummins Cummins N14 Se me olvidó Por completo Que hoy es jueves Jueves De playlist Forza Ya ni modos Ya estamos acá Pero le puedo parar aquí Le puedo parar aquí Me vamos con Forza Dice Yo pienso en comprar Una de 12 Fíjate en los Teraflots No te vayas como lo hice yo No La VRAM no es todo Fíjate en los Teraflots Con menos RAM Puede correr mejor Una tarjeta de video Fíjate en los Teraflots Sobre todo En los Teraflots Ay les digo Entonces a veces Se me mete como que A veces se me mete como Como así como A ti lo que te enseñe Se mete como que El gusano De Ay será que actualizo El equipo Será que me vuelvo En deudar Hace unos días Y en la fecha Todavía ando cazando Un Ryzen 7 Quiero Quiero meterle un Ryzen 7 5800 Ya hablé con ChatGPT Imagínate ChatGPT Como la ve Le dije Mira yo nada más hago streams Y ChatGPT me dijo claramente A ver Haces streams Simón Pero editas videos Renderizas Render sobre todo Haces render De video De animación 3D Lo que sea Pero render No solamente Elaborar proyectos Porque Hacer Proyectos En 3D Prácticamente Casi cualquier equipo Puede Pero hacer El render Es donde ya Se complica Y pues la gente No Me dije No No Yo no hago render Y videos Pues si edito videos Pero Muy de vez en cuando Solo cuando hago videos Para mi canal secundario Que la neta No Hay muy muy Atrás Que no he hecho Y ya resulta Y resalta Que me contesta ChatGPT Pues Visto Lo visto Así como está Tu Tu equipo Está bueno Me dijo Está bueno Yo quiero casar Un suru barato Yo quiero casar Un cupra barato De 100 mil pedos No habrá uno Por ahí Entonces Esto ya ChatGPT Me dijo Mira Para jugar Con 6 núcleos Basta Para jugar No existe No existe un juego En la actualidad Que aproveche Más de 6 núcleos No hay No existe Aunque hagas stream Aunque hagas streaming Ningún videojuego En la actualidad Aprovecha Más de 6 núcleos No Entonces Prácticamente Estarías Derrochando O tirando Dos núcleos No le estarías dando uso A dos núcleos Así que no tiene caso Un Ryzen 7 A menos que lo ocupes Para productividad Para trabajar Con la máquina Con el procesador La realidad es que Si bien soy diseñador Hago diseños Pero con el Ryzen Que tengo actualmente No me va mal En lo absoluto No me gusta La fomenta Se me hace como que De señora buchona Me gusta El cupra El león El leoncito Nomás ese Aún nos puede De aquí Ya Vamos que aquí Espantan plebes Por no dejar Vamos a ir a una vuelta Por acá Vamos a ir a una vuelta Para acá Nada más Por no dejar Por no dejar Vamos a ir a una vuelta Para acá Para estos rumbos Dijeron que no Lo iba a lograr Y ahorita Que andamos Cambiando Coachen Todo lo que el morro Traen Pero es necio El GPS No le estoy diciendo Que por acá Quiere hacer lo que Sus huevos Digan Mira Que por acá Derecho Me quiero ir Maldito Aquí quiero pasar No, no, no Vamos a irnos por acá Bueno pues Lo que quieras Ya Le hacemos Ponde tú quieres Vamos a poner Dice el GPS Solo que aquí Si voy a agarrar El libramiento Este evento Lo vamos a estrenar El de Aguascalientes Va Y de ahí en fuera Cierro Por si quiere Por por autopista Pues por por autopista Que me lleve A ver si Digamos ¿No? Ajá El señor Abuchona O sea No, nada Wey De vato Luzín Wey No sé Wey No, no Me gusta La fomentor Está chingona Pero No, una Wey Cupra León Cupra Y la neta La neta No me alcanza ¿No? Para empezar Y si me alcanzara No sé ustedes Pero yo prefiero La versión El MK El MK3 Wey El nuevo Me gusta No sé Me quedé como que Más enamorado De esa De esa generación De la generación pasada Que de este Si bien traen el mismo motor Y el que actual La remanga Machín Y todo el rollo No sé Yo si me quedo Con el MK4 O sea Me quedé con muchas ganas De tener un MK4 Hay veces que Que tienes como que ese Ese gusto El MK3 Ya lo veo feo Yo iba a comprar El MK3 Antes de Cuando yo Cuando compré El Mini Pero en vez Del El MK3 Un camarada De un Mini Me terapio Wey Un camarada Benjamín Me terapio Me dijo No Wey Mira El wey Compra tu Mini Wey Mira wey Leones Hay muchos Wey Y Minis Mini Cooper También Wey Bastantes Pero y aquí En China Wey El pinche Mini Wey Es un carro De una u otra manera Iconico Wey El Mini Es igual Que un Mustang Wey Que un Camaro O sea Son carros Iconicos Déjate lo que traen Lo que traen Lo que traen Es lo de menos Wey No me dice Lo que traen Es lo de menos Wey Olvídate el tema De la potencia Olvídate que sea Más lento Lo que sea El pinche Mini Wey Es icono Wey En el mundo Automotriz Y me dijo Así de que Verá que tal De dar razón Este loco Y luego El primer Cupra que fui a ver Un Kiwi Maloncísimo Cuando llego A verlo El vato Lo tenía Sin parrilla Sin bumper Sin defensa Y así como Que el revés Se animó Dije no Está raro ¿Me entiendes? Está raro este pedo Dije Me desanimó Está raro Dije está raro Mejor no me entra ahí Luego iba a ir a ver otro querétaro Y empezamos a platicarlo En el En el whatsapp No Y que sí Que el otro Que se arma Y que no sé qué rollo Y todo el show Y que se haga Y que no sé qué Yo dije Ahora pues Pero ya cuando Les dije Wey Estoy en Puebla Wey Duermo aquí Le mando fotos Y mañana llego a Querétaro Wey ¿Qué rollo? Simón carnal No les miento A las 5 de la mañana Me escribe el wey Oye brother Sabes que Lo estuve yo pensando Y la neta Yo creo que mejor No lo voy a vender Wey Porque la neta Ya le compré El metanol Wey Ya le compré No sé qué madre mar Wey Este Y pues no Ya me arrepentí Wey La neta Wey Y yo Ah Este vato Wey No vato Dije en mi mente Al final de cuentas El vato se echó para atrás Y ya no encontraba Yo cupra Yo quería mi cuprita Pero ya no encontraba Yo cupra Había FR Si leones así Pero Eso no Yo iba a ir por un cupra Yo al final Hablé con este Mi compa Y me dijo Wey Cómprate el mini Que le chingande Que no sé qué Ah bueno Pues le dije Muy blandos Muy blandos ¿En qué bro? Están muy blandos Pues si No son para chocar Wey Como que se mete Desde ese A mi A ver Es que A mi Se me hacen Muy blandos En su diseño Ya te entendí Pues A mi no me gustaba El mini Al principio Yo decía Han de cuenta Que como fiel Amante De los carros Tengo mi lista Mi lista Aquí en la cabeza Imaginaria De que carros Quiero tener en la vida Wey Este Este primar Van a salir Entonces Desde que vi La película De Telen Y me puse A ver Todo el rollo De los rallies Y todas esas cosas Este Track De ahí Se la chingada Y vi que el mini Andaba remangando Dice Bueno pues Vladimir Saludos Quiero un mini Algún día Para mi vida Está en la lista Está en la lista Yo me lo imaginaba Color azul Rines blanco Este hecho blanco El que te gusta Y Al final de cuentas No lo encontré así Lo encontré en otro color Pero no me desagradó Lo vi Lo manejé Nomás Me está divertido Dije Está chingón Wey Che carrillo Y se arremanga Bonito Juan Saludos Aquí te esperamos Juan Y Al final dije Pues mira Era Semana Santa Era martes Si no se dio El movimiento Se me iban a venir Los días Semana Santa Miércoles Jueves Viernes Y no voy a comprar Nada Desear Desearme A la Verdi Wey Que fue eso Wey Que pedo Wey Mira Y hablando Bien El T-800 Que fue eso Vato Que fue eso Wey Era un Vato Mira Mira Hola Borgo Mira Esa Pendejadita Me retachó Wey Mira Esa Mamadita Me retachó Wey Mira No Que hay una Pared invisible Que pedo Mis reformas Vamos a hacer un reporte ¿Cuál? Le voy a poner un ¿Cuál? Bueno Bueno Report Aquí hay una pared invisible Que hasta me rebotó Horrible Wey ¿Dónde está? Aparte Que el troque anda dando fallas Y yo hablando bien Del cerrito Es que lo había reparado Que lo anda reparando No me dan caso No lo reparó Reencaminamiento Mira Al Burgo Mira Mira este troque Tuneado Mira el tráfico Mira 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 El tráfico Mira Está Chido El trailer Está Chido Bro No La neta Con la Liberty La regaste La Liberty Era troca chíida Pero Pero hace Hace unos tiempos De ahí Como que algo le pasó Y Le acabo lo chido La Liberty La neta Ah mira, somos 81 personas, mi cuenta me ha dado, bienvenidos, qué bendición, Jorge, saluditos, mi amiga Romina también, saludos, cómo está Romina, Vanessa, un abrazo, saludos, entonces sigo con mi story time, al final de cuentas, mira la suicidota, si no la remango me quedo, eh, al final de cuentas me decidí por el Cooper, ya no encontré el Cooper, satisfecho, satisfecho, bien, la neta, todo el mundo te mira con el carrito, a la gente le gusta, a mí me gusta, es práctico, ahorradora de combustible, no es lento, tampoco es el carro más rápido del mundo, vean, pero no es lento, es ágil, lo metes donde sea, Entonces, por ese lado quedé bien, bien satisfecho, ¿no? Un saludo, un saludo para todas las personas que nos siguen, mi copa Samuel, Bienvenidos, 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 saludos, Nandito, creo que ya ves, ya habías pasado, ¿va, Nando? O no, si no, denle lo que más quieres seguir, Wanda, eh, Nah, pero Jalisco es otro rollo, Jalisco es un asunto más buchón, ¿no? Más buchonesco, allá, allá les laten las trocas, luego Platinum, las Ford Raptor, Y a mí también, también me notan esos carros, ¿verdad? Es difícil entender los autos, los autos europeos, sobre todo los autos europeos pequeños, son difíciles de, 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 ¿cómo se dice? De entenderlo, de entenderse, pues, es complicado, es complicado, por ejemplo, cuando íbamos al club, yo agarraba, pues, no pleito, sino que tema de conversación, Con los que, con la banda que, que anda puro Musculcar, que les gusta, trae puro Musculcar, y Mustang, Camaro, Challenger, Que es un carro, que son carros, muy buenos, carros icónicos, también, de la industria automotriz, pero al chile, Pa' mí, ni hieden, ni huelen, pues, la neta, Le decía, un camaraga, tiene un camaro, le digo, pa' mí el camaro, compadre, le digo, Es como traer una pinche silberado, pero chaparrita, güey, Traen el mismo pinche motor, güey, le digo, ¿No? Y, se me hace un carro mal hecho, güey, mal construido, No, que, ¿cómo vas a creer? Que, no sé qué, La neta, güey, la neta, güey, le digo, La neta, y ahí le tiraba yo acá arriba, subete a mi carro, toca de los plásticos, güey, le digo, Siente el asiento, güey, maneja, toque volante, güey, vas a ver, Cómo, cómo hay, si hay calidad, güey, ese ahí, el vato, Y, si se nota, güey, o sea, un montón, güey, Te podrás subir un Mercedes B en clase A, A un BMW 125, Y están, pero, por encima, muchos de los carros americanos, A excepción de las últimas nuevas generaciones, Esos salieron buenos, ahí sí ya les pusieron más empeño, Pero no dejan de ser la bacota americana, Y son, son concepciones diferentes, pues, Difícilmente, el, Vas a, como que a sacar de, Desde la ideología, A la banda, ¿no? No, a ti te salió mal el Liberty, no, 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 Todas las Liberty salen malas, güey, 9 de cada 10, güey, No son, no son motores confiables, güey, Ese motor que trae la Liberty, Ese 6 cilindro no es confiable, güey, Allí en el taller me tocó atender a más de 3, Problemas de calentamiento, Problemas con la cabeza, Mmm, Fuga de aceite, Prueba de ello es que, No ves ninguna Liberty 2006, 2005, 2007, Rodando en la actualidad, ya no hay, Eso le pasa mucho a los carros americanos, Es un carro caducos, Pocos son los que, Los que sobreviven al paso del tiempo, Mmm, 2005, 2004, Liberty ya no hay, La Nitro, Era un carro famosísimo, La Nitro y Mamalona, La Nitro, Cuántas Nitro ves rodando en la calle, No hay, No existen, bro, No, La Hilux, Dice mi compas amada, Es que la Hilux es otra cosa, viejo, La Hilux es Toyota, Toyota es Toyota, De Toyota no vamos a hablar, Porque Toyota, Si hablamos de durabilidad, Pues si se lleva en primer lugar, Posiblemente sean los carros más durables, Toyota, Toyota es otro azúcar, Le metí la, No, Y déjate de eso, Aparte de los problemas de, Electrónicos, Que tienen, Y ahí si es en general, No solamente la Liberty, Todos los carros americanos, Como de esos años, Traen pedos con la computadora, Wey, Que es eso, De que se les descarga la pila, Wey, Y se desprograma la computadora, Wey, ¿Dónde has visto semejante cosa, Wey? No, 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 Se me descargó la batería, Este, Ya se desprogramó la computadora, Como crees wey, Y pasa gente, Mucho carro americano, Trae esa bronca, Con las computadoras, Como si no trajeran memoria, Ahí las, Las compu, No, Como que si se les borrara la memoria, Por pasarles corriente, Con un cortecito, Y se lo lleva la, La que los trajo, Hombre, Muy decepcionado, Yo de esos, De esos troques, De esos carros, Perdón, ¿Cuál troques? La Tacoma es buena, La Tacoma es una troca buenísima, La que no salió tan buena, En la Tundra, Que veas, También, También, Toyota trae sus, ¿Cómo se llama? Sus contras, Que Toyota, Al igual que muchas marcas japonesas, Son buenas para hacer carros, Uy, 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 Son buenas para hacer carros, De motores chiquitos, De mall blocks, Bajo cilindraje, Cuatro cilindros, Es un fuerte, Toyota, Honda, Nissan, Dejenles, Dejenles hacer motores chiquitos, Cuatro cilindros, Y seis cilindros, Miren, Estamos ya sobre el nuevo livramiento, De aguas calientes, Ese es como que el fuerte de esas marcas, Ya cuando los montas, En motores, En B, B6, Y si todo ese rollo, Ahí ya es donde, B8, Perdón, Ahí es donde, Posiblemente ya no, Ya no las veas rendir como, Como uno quisiera, Pero no les quita uno el lado bueno, O sea, Toyota es un carro muy bueno, Muy bueno, El Corolla, Hombre, Corolla, En mi anterior chamba, Había un Corolla que tenía, 460 mil kilómetros, Y andaba, Como si nada, El Corolla, Como si nada, ¿Quieres un Sentra, Un Nissan, O un Luquino, ¿Quieres un, 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 BBR, ¿Cómo se llama? SR20, ¿Cómo se llama ese motor? SR20, ¿No? SR20 es el motor del Sur, ¿No? El 2.0, El Luquino, Ese motor me gusta, Me agrada, Team Reformer, El Milton, Ese motor me agrada, Pero, Pero, En esas plataformas, Casi no, Aquí, En el sureste, Se hizo famoso un tiempo, No sé si todavía exista, Ándale, El SR20, No sé si todavía exista, Eh, Un Sentra, Color verde, Que le decían la iguana, Completamente, Este, High Weight Reduction, ¿No? Reducción a tope, Puro Cascarón, Era, Puro Cascarón, Era el carro, Purititito, Cascarón, Le decían la iguana, Me llevaron a correr, Varias veces, Allá, Pegaso, Creo que, El mejor tiempo que pegó, Creo que fueron, Treces o doces, Si hubiera alguien ahí, Que me corrigieran, ¿No? Ese carro, Era, En un, Sentra, ¿No? Modelo, Noventa y tantos, Resulta, Resulta, Que le metieron el motor, Del, No sé si alguien lo conoce, Del GTIR, El Nissan GTIR, Es un correcto, Pulsar, También se denomina, Famoso, Y, No sé, No sé si mucho, Un poco famoso, Pero ahí, En Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador, Para allá, Para allá se ve ese carro, El Pulsar, La versión GTIR, Que es el mismo SR20, Creo, Ahí si no me consta, No quiero asegurar nada, Porque no me, No sé, Pero es el, Ese, Es ese motor, 2.0, Turbo, De fábrica, Turbo de fábrica, Y, Aquí lo agarraron, En Anchital, Veracruz, Lo armaron, Creo que le caballé, Pesaron un turbo más grande, Y no sé qué más, Con los internos, Stock, Al parecer, Porque esos si tienen esos carros, O sea, Lo que son motores Honda, Motores Nissan, Y también Toyota, Que aguantan carrilla, Pero, Que bárbaro, Carrillo de los carros, Entonces, Ese carro, Le metieron, Todas las galletas, Que encontraron, Y quedó duro, Quedó duro, Quedó andando bien duro, El único problema, Era el pegue, Que se agarrara, El carro en la salida, No había manera, Que lo agarraras, Era un, Era un centrist, Que de por si, Traen mala tracción, Y eso, Súmale, Este, Que estaba, Reducido de peso, A tope, No, Pues no, No hay como, No hay como, No hay manera, Que tú puedas parar esto, Yo tenía la esperanza, Fíjate, De que el centro, 2018, El centranismo, Fue una cosa diferente, Cuando lo empezaron a anunciar, Que se rumoraba, Por ahí del 2000, He escuchado rumores, Por ahí del 2016, Una cosa así, Que se vendió, Un centranismo, Ya había, Un centraturbo, O al poquito tiempo, Salió el centraturbo, Así se llamaba, Traía motor 1.6, Turbo, Y Sayo, No mami, Que motor, Le irán a poner, Bueno, Al mismo, Ojalá vengan, 2.0, Ojalá esos motores, Viejos de esos, SR20, Los revivan, Les peguen, Una buena, Un review, Una buena, Shineada, Y lo traigan, En, 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 Como se llama, En motor 2.0, El, El, Centra SR, Es de la 2.4, ¿No? Igual 2.0, No me acuerdo, La neta, Dos, Cuatro, ¿Por qué eran esos motores? El de la Nissan, Jeje, El de la Nissan, Está, Dentro de la vida, Creo, No se, En la neta de Nissan, Así no se, Al 100%, De un camarada, Que es una biblioteca, Para Nissan, Y te cuenta todo, En Nissan, Pero, Cuando sacaron, la versión mismo del centro del centro más reciente que salió en 2018 no sé cuántos años se vendió creo que el 20 ya se acabó la producción o un año maduro fracaso que fracaso de carro el mismo 1.6 lo que hicieron estos vatos fue que cancelaron la producción del centro turbo y sacan la versión mismo del centro buenas noches ya casi acabo de salir de mi chamba es mi compa bran salud sabrán cómo estabas bienvenido bienvenido habrán éxito suerte y dónde andas y nada cuando vi la fecha técnica motor 1.6 porque 370 caballos algo así 1.1.8 creo no sé pero no trae no trae mayor mayor caballaje y déjate del caballaje cuando empiezas a ver qué es ese rígido trasero creo no vamos a la fiesta técnica estaba para el perro el carro pero aquí tengo unos arrancones es un centro un sr pero turbiado no me imagino me imagino porque así no más esto no creo turbiado si se hace si hace cosas buenas del centro el problema del te digo es que se pegue que lo hagas que se pegue va a hacer la bronca como lo hagas que se agarre como lo pescan como más que se pesca el el como se llama el centro los seat del 2008 para atrás pero en estos años no había seat bueno no solo el león el león 1.8 un motor 1.8 de jetta de golf que máquina está jalando carnal es un n14 cumin cn 14 bro con 500 caballos creo que si lo mejor es de 500 o 550 pero anda al 100 sin bronca en los remolcotes los strixon es no con slicks ya se agarra pero el problema está de que después que le montas slicks las flechas como te van a durar no el rollo de los arrancones gente no es para cualquiera la neta se ve una cosa se ve una cosa cualquiera pero quiere mucho billete tiene mucho billete hombre por lo más fregado el carro el dinero que hay que meterle es mucho puede ser que el carro base te cueste no sé que te gusta wey 60 mil pesos más o menos tomando en cuenta que los carros están bien caros ahorita que están bien caros yo a luchas jalo un mototaxi de 205 caballos 205 kilitros cúbicos 205 caballos a ver ni en un mototaxi va a ser una locura pues sale lo que sale viejo en lo que salen hay que hay que cuidar y respetar el equipo que tenemos no hay ni otra y para todo el boulevard con mi compa flaco arremangando la diste en 80 ya te quieres comprar el Zuru el juego se llama American Truck Simulator si quieres comprar el Zuru si no ocupas carro familiar buscate un Zuru pero para que encuentres un Zuru en buen estado es la bronca no hay Zuru que no haya sido manoseado y ojalá que manoseado para bien hay mucha gente marrana que nada mas le metió un mando a los tuneo y los trae bien feos le nos cayo la noche miren que bonito se ve allá la puesta de sol despues esta o seria que la metida de sol jajaja la metida del sol y el Blum se ve medio locochon eh esta mira te van a vender uno dice mi compa wey se ve medio raro este Blum A7 en la noche eh wey creo que lo voy a cambiar hermano ya sea Nissan o Toyota ya sea Nissan o Toyota pero ocupas 4 puertas vamos a probarlo así en 7 a ver que tanto le aguantamos ya si de pronto se me hace muy feo porque si mira como se ven las luces no esta muy esta muy irreal no se ustedes que no tu que opinas pero en 7 esta mucho creo que si ya veremos a probarlo a 1 es J Blum a ver 4 un 4 no cambio no cambia wey que onda es que el Blum si no estoy mal aquí en gráficos voy a ver los 2y cuáles si uno ya que no existe el Blum es si el quarto es el del Blum? Ja,בת... que factor es el del Blum? Vas a ver Blum bl blum 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 ne me acuerdo cual es el blum wey bueno anyway lo dejemos asi bueno lo dejemos asi Miren como se ve la luz Original es ¿Qué? ¿Bloom es? Original ¿Qué? ¿Bloom es? Originalmente A ver ¿Es uno originalmente o dos? Ahí está mira, ahí se redujo Sí, ahí se ve un poquito más decente O sea todavía tiene ¿Bloom? Pero ya, ya me armó Sí, uno lo vamos a dejar en uno Y me voy a quitar Porque creo que yo traigo Bloom aquí con el filtro este A ver Contraste, gama, no Color, no No detalles No, el Bloom lo traigo en Lo voy a mandar, lo voy a mandar a hacer el Bloom Ahí está Error Ahí wey ¿Para qué carro tanteo que te alcance con 100 baros? ¿O cuánto? Es lo máximo que le puedes meter ¿100? ¿Qué tipo de carro quieres? ¿Qué tipo de carro quieres? ¿Qué tipo de nave quieres? ¿O qué hay que partir de eso? ¿Qué tipo de nave quieres? ¿O ocupas? Porque pues uno puede querer ¿Vea? Pero Pero a veces Oca, complarse a lo que uno necesita ¿Vea? Mr. Cesar ¿Para cuándo sale el mapa 1.47? Ya salió bro Desde hace como ¿Qué serán unos 20 días más o menos? Para toda la gente que está en Patreon Ya se lo entregaron Y de hecho nosotros andamos ahorita en la versión 1.47 También en el mapa Solo pues que gratis No, vea Gratis no hay Gratis nanay Gratis nada Ni las gallinas Está un poco vencida la suspensión Álvaro Saludos ¿Qué rollo cómo andas? Buenas mi compas Sebastián Sebas ¿Qué rollo Sebas? Estoy preparado para girar a la izquierda Estoy pensando Con 100 baros ¿Qué te puedes comprar? Con 100 baros ¿Pero quieres algo aquí Deportivón O algo más bien utilitario? La neta yo buscaría Con 100 mil pesos Agarrarme un Ya se quedó Yo buscaría agarrarme un Un Bora Un carro muy bueno S2.5 Es carro bueno ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Algo tuyo Un Bora No, sí Un Bora Un Bora 2.5 Estándar preferentemente El 5 cilindro de Simón Solo que Si lo traes muy Arremangado Y es gastón Son de 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 gasolina Creo que conviene más La versión automática Si no estoy mal La versión automática Es caja de 6 velocidades Y ahí les va un tip Para los que no sabían Esa Esa transmisión La automática La fábrica ZF Una gran transmisión Tecnología Llegamos ZF Y esa misma Montan los BMW Serie 3 Hasta la X6M De esos mismos años Trae esa transmisión La misma del Bora La misma transmisión del Bora Trae la BMW X6M El Mini Cooper De los de mis años Trae la misma transmisión esa Entonces Esa transmisión Relativamente Probada en varios carros Relativamente probada En varios carros Sí Dando lata Pero Ya le encontraron A todo Pues Ya le encontraron A todo Sí Salen buenos Salen buenos Te hablo de lo que conozco La neta Los Bora Sí Sin pedo Yo sí le entraría un Bora Con los ojos cerrados Tuvimos uno Nosotros Se vendió con Doscientos ochenta Y tantos mil kilómetros Y nunca había problema Más que Cambio de bobinas Se cambiaron gratis Como a los doscientos mil kilómetros Le cambiaron bobinas Porque salió una campaña En la Volkswagen Para reemplazarlas gratis Eso sí El servicio fue estricto No hay celica aquí en México No hay celica pero Y el celica Así es bueno Pero es más burro ¿Qué otro carro ¿Qué otro carro de cien varos Te puedes agarrar? Un Civic A lo mejor A lo mejor Encuentras un SI Un Civic Si en cien varos Ponte que unos veinte más Un Civic Si Y están buenos Esos Civic También Carriudos Aguantan un montón La carrilla Y corren De fábrica Traen doscientos caballos De fábrica Traen doscientos caballotes Esos Civic Pero los SI La versión SI Los que tiene SI Golf No había en esos tiempos Aquí en México Al menos Golf normal Que yo recuerde No Realmente había GTI Pero no vas a agarrar No vas a encontrar Un GTI En doscientos En cien Perdón Un MK5 El Bora Te digo que el Bora Sería muy caro Que le entraras Porque también Andan baratones Andan de baladones Lo que Lo que si no te conviene Por ningún motivo Es Jetta Jetta está muy caro O sea Por un dos mil cuatro Dos mil cuatro Andan pidiendo Hasta dos mil dos Andan pidiendo Ochenta varos Ya es una absurdez Lo que no vayas a agarrar Por nada del mundo Focus No vayas a agarrar Cruz No vayas a agarrar Sonic No vayas a agarrar Este Nissan Central Automático De esos tiempos Ni Nissan Juke Ni Nissan De esos años No Con caja CVT No Esa caja CVT No sirve Hasta como el dos mil Dos Trece Se empezó a componer Si no es de esos años Ni te metas Con los Nissan La neta Saludos Saludos Grupo Libra Libra Que hermano Como estas Bueno un bocho Y te alcanza para mas No el bocho es caro El bocho es caro Ya la neta Los tiempos de los bochos Ya se acabaron Quien pensaba que Cómprate un bochito Te decían Cómprate un bochito Wey Ya viste cuanto cuesta un bocho Un bocho del 98 Wey Cuesta 40 baros Un bocho del 90 Wey Un bocho del 2000 2002 2003 Todavía Creo que hay un bocho Como hasta el 2004 No Ah mal Me cuestan 120 baros Wey Que el bocho Ya no es un auto Para el pueblo Wey Se acabaron En esos tiempos Un primo Compró un bocho En 65 Le dije Wey Te hubieras comprado Con 65 baros Si bronca Un Corsa O un Chevy Es un carrito Más rápido Es más ameno No es tóxico El Chevy Si falla Se corrige rápido Sus refacciones Son relativamente económicas La encuentran en cualquier lado Y no hay ningún mecánico Que no le sepa meter mano Wey Así que es tumbado en la sierra No hay mecánico Que le tenga miedo al Chevy Wey Le va a meter mano A los bochos No les meten mano Wey Ya actualmente Ya no hay mecánico de bocho Wey Pocos Son los mecánicos Que le saben al bocho Porque los mecánicos De ahorita Tienen 18 19 20 21 22 33 24 años Wey Ya no les tocó el bocho Ya no es de su época Ya no aprendieron con bocho Esos vatos aprendieron con Con motor de Motor de Bora Wey No Y se Bien cansado De esta gira Del sur carnalina Del sur carnalina Pero anda ganando billete Viejo Es lo importante Está chambeando Pero ganando billetes Ganando Y lo mejor Ganando en dólares Viejo Dirán por ahí Si pues Pero aquí mismo También pago en dólares Jeje Oigan Que va a pasar Con Estados Unidos Como está su rollo Como está su rollo Para cuando El autobús Para subirme Quieres un autobús No se diga más Vamos a encontrar El tema del autobús El busón Yo si tengo mis dudas ¿Qué ir a pasar Con los Estados Unidos? Con el tema De su lana Según me están Enveudados Están tronados ¿Será que el dólar Se viera al hoyo? Exacto 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 Leonardo En carro chico No voltees a ver A ninguna marca americana Ninguna No solamente A Chevrolet Ford Ninguna No voltees a ver A Dodge Cradley Jeep Nada de eso Nada de eso Las marcas americanas Nomás Para V8 Y no todos Algunos salen malos De lo más rescatable En americano En V8 Chevrolet Nomás Yo si a Chevrolet Entraba con carro viejo Pero a Ford no A Dodge Mucho menos Pero Ford Negativo Chevrolet Si Es un motor Chevrolet Es un fácil de arreglar Saludos mi compeliceo ¿Cómo anda el viejo? El partido de Speed Down Uno a uno ¿Dónde lo estás viendo? ¿Estás en el estadio? ¿O qué onda? ¿O lo andas viendo ahí por la TV? Y para todo el boulevard Con mi compad Alá Me hecha gente Son las 10.20 de la noche ¿Qué tiempo íbamos en directo pues? Aquí me da la hora Ya se volvió a dañar el croque Ya me voy a llevar otro Otra de estas cosas Mira Nada más por frenar De basura Sobre lugares Y ya se dañó Este mamá Lo hago otra vez ¿Por qué? Porque traigo la suspensión Muy blanda Mira como hace Es una lancha Se queda Se quiere desbaratar Mira Se quiere desbaratar El mamalón Vamos a neutralizar Para que levante más velocidad Perdimos un poco el control Ya para la casa Ya para la cama A morar la camellia Ya porque ya son las 10 de la noche Y mira el mamalón se me viene apagando Ando peleando aquí con esta cosa Como trae las físicas muy blandas La gente me anda quedando muy mal Comencemos Comencemos Se me anda apagando Ando haciendo mucho desastre Para tu corazón Bebé Y el amor es una magia Ya me ha estado preocupando Dije bueno Ahorita se anda el Edward aquí Pero no anda el Moe ¿Qué rollo con estas pompas? Dije Cálmate viejo Es que ya me emperro esta cosa Se me daña el troque Nada más porque Preno Porque pega abajo Ah jodido Mira pues Mira mira Viste 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 el putazón Solo porque tiene estas pendejaditas En la carretera Estas mamaditas Estas mamaditas pegan Y lo van dañando el troque Sí lógico Cómo se va a dañar el camión Por esas cosas que brillan No carajo Yo voy a mandar un escrito Un escrito de reforma Que quiten esa cosa Que los hundan más O que me quiten la física La neta Porque Mira pues Hijo de su puta madre Viejo Mira Que putazo Acaso culpa mía Eso Pues no carnal Me puse nervioso Viste No pues Es una cosa Que esto Mira 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 Ya Creo que hasta aquí Llegó viejones Vamos a ver Si logramos llegar Hasta Río Verde Más adelante O va a tocar Pedir asistencia vial O que Ahí está Ahí arrancó Lo que ustedes no vieron Eso por el trailer Eso por el trailer El camión Mira Mira el daño Ah mancha Hasta la carga Se jodió Mi carga Voy a entregar así Bueno Lo bueno que es un juego Mira ya no Ya no entran más velocidad Más que la 7 baja Ya no entran más cambios Ya no entran más cambios Quiere revivir la hora loca La hora de colores La hora de colores Arcoiris Mayají Más que quieren que les ponga esa rola La hora de colores La hora de colores La hora de colores Quiere que les ponga esa rola Aunque Hombre Si me llego A estas bollitas Olvídate Se desbarata todo el carro Allá Y para eso me gustaba Para aprenderlo Llevo lo mecánico Para que lo arreglen Afirmativo Por favor La hora Vamos Por allá Lo llevamos Llego Muy Y Me Amo El troque Tendrá que ver Tu No Creo Jeje la grúa para que lo lleve, no, si llega, si llega, si llega, si llega, es Kenboard pues, es Kenboard, tiene que llegar que fue, son las 10.30, vamos a ver si empezamos a hacer la lista de fuerza, va, vamos a ver si logramos empezar a hacer la lista de fuerza de una vez, afirmativo, luces de emergencia, no, me va a dar mucho larga esta cosa de emergencia, mira, ya apagó, mi pata del boulevard, va muy lento patrón, ya mero llegamos, ya mero llegamos, ya mero llegamos, mira, aquí está el dormitorio, taller y todo, mira, mira, ya no da más, inga tú, aunque lo arregle, yo creo que voy a tener que volverlo a arreglar, llegando a, a Chihuahua, en este wey, se lo vamos a dejar aquí al MAI, de mientras yo me echo mi sueño, aquí en el motel este, espero que no vayan a tocar la puerta, alguna cariñosa, porque, se puede poner feo el asunto, me voy a traer torretas, creo que las prendí las torretas, ala, Bernie, aunque bueno que no las prendí wey, vamos a ponerlo a punto plebes, ya está, bueno nenes, american truck simulator, por hoy se ha terminado, gracias a la gente que nos está viendo, que nos va a seguir mirando, recuerden, que hacemos directos todos los días por facebook, vale, estamos completamente en vivo, los amigos de la roja, me despido muchachos de ustedes, me quedo con la azul nada más, porque vamos a seguir, yo le voy a seguir un ratito nada más al,